¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te gusta de una mujer? ¿Qué es lo primero que advertís, que te atrae, que es su mirada, sus ojos, su simpatía, su cuerpo, su figura, su pelo, su boca? Depende de cómo sea la circunstancia. Si es en un sitio cerrado donde la veo de una manera, generalmente miro a los ojos. Si es en medio de mucha gente, miro porque me ha hecho mirar a alguien hacia ahí. Y si es por la calle, ahí me lleno de confusión. ¿Desís piropos alguna vez? No. Nunca. ¿Vos desís piropos, Alfred? Igual era chico. ¿Alguna vez? ¿Te da vergüenza ahora? No, no podría. No podría. No, me parece que quedaría como raro. No porque yo fuera actor. ¿Ridículo o qué? No sé. ¿Te gusta mucho? Seguro que pondríamos tono y entonces sería algo muy terrible. Sí. Oye, guapa, ¿dónde vas? Sí. Claro, sí. Oye, guapa, ¿dónde vas? Le dirías. Bueno, ¿y qué más? No me terminaste de decir. Bueno, pues entonces, cuando las veo por la calle, pues entonces utilizo la panorámica. Pongo panavisión y hago el corrito. Me sitúo generalmente en las partes más sobresalientes. Pero eso tiene que ser por la calle. ¿Cuándo? Esperemos que no se dan los ojos, por ejemplo. Pero te acercaste a alguna mujer, por ejemplo, alguna vez. Ellas se acercan a vos. No, tampoco mucho. ¿Tampoco? No, conmigo... ¿Qué no? Si todas se mueren por vos. Pero no se acercan, se mueren, pero no se acercan. Sí, conmigo se acercan. Están todos muy bien, como con Alfredo también. Ustedes son dos personas, son dos buenos mozos, sin duda. Son actores primerísimos, buenos mozos, encantadores. Tienen una personalidad muy fuerte, porque no solo es lo físico, es la personalidad de cada uno también. Si son atrapantes o no. Yo considero que cada uno... Ustedes dos son dos seres muy atrayentes, muy atractivos. Seguro que al Alfredo sí le paran por la calle, porque es un fenómeno muy especial. A mí, desde luego, me saludan en todo caso. Pero a mí también. En los sitios cerrados, sí. Para eso. Pero la gente no... Lo de crear tumulto y que te paren, yo creo que es una actitud. Si tú llegas montando un tumulto, la gente se levanta y si no, no. Es verdad. He visto algún que otro galancito en montar. Eso te... ¿Qué hacer, qué? ¿Qué hacer? Montar tumulto para entrar a un sitio y lo logra montar. Y dentro de ese sitio habría gente muy importante que no ha montado tumulto y ha entrado tranquilamente. Ay, qué tristeza. Me parece horrible. Organizar un tumulto. No, pero nada más por la actitud. Ah, sí, sí. ¿No? Por la actitud. En España, sobre todo, es muy... ¿Es común eso? Es muy duro el que pretende crear tumulto. Hacer eso, ¿no? Porque el español es muy sensible. No a eso, sí. Lo hace falso. Claro. No sirve. Alfredo, ¿y te has enamorado de las actrices con las que has trabajado? Yo te hice esta pregunta alguna vez. De alguna me he enamorado. Sin dar nombres, por favor. No, por supuesto. De alguna me he enamorado, me he enamorado mucho. Y de otras eran enamoramientos de... Mientras duraba la... Te hace falta, pero no por querer hacer nada, sino que te hace falta que te guste la persona con quien trabajas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, es mucho... Te tiene que gustar, sí, sí. Si es una historia de amor, y cada vez que me decís que no me gusta nada, es horrible. Entonces, uno se esfuerza a veces a un enamoramiento actoral, digamos, que te ayuda a hacerle que no pretende ninguna otra cosa más que eso, ¿no? Incluso, luego ya va descubriendo lo que es, ¿no? Sí. Pero al principio se confunde. Al principio... Son situaciones, sensaciones de proximidad, de confianza, que hacen que al principio uno se confunda. ¿Te ha pasado, Imanol, también? Yo me enamorado de todas las actrices con las que he trabajado y las... Y al principio pensé que eran algo que me sucedía, luego ya fui descubriendo que no. Incluso hay actrices con las que yo he hecho mis mejores películas, alguna de ellas, de las que soy muy amigo mientras ruido y luego no las veo nunca más fuera de la ronda. Nunca más. Y durante el rodaje he tenido momentos de gran tensión, de gran confianza, de trabajar y luego no... no... no pasaba. Con lo cual, yo creo que el cine lo que permite es eso, expresar sentimientos, tener conocimiento sabiendo que... y eso debe ser el cine, porque si no... Es bastante común. A las actrices les pasa lo mismo. Claro. Yo creo que es natural, es inherente al ser humano. No se puede evitar. No. No se puede. No tiene nada de malo, no es algo. Y es maravilloso. Es maravilloso. Uno se inventa una burbuja maravillosa. Seguro, claro que sí. Y es lindo. ¿Y tuviste problemas alguna vez por esos enamoramientos? No, no. No. ¿Hace mucho que estás casado? ¿Estabas casado anteriormente vos? Yo me casé muy joven, con 22, pero me separé a los 25. Ajá. Y... ¿Tuviste hijos de ese matrimonio? Ah, no. Y luego, hace 10 años que convivo con Pastora y no estoy casado. Con Pastora Vega, con Pastora Vega, que es divina, es encantadora, ¿eh? Qué mujer adorable, deliciosa realmente tu mujer, ¿eh? Ya para entonces, cuando conocía Pastora ya había tomado la decisión de que con las actrices solo se puede trabajar. Es mejor, ¿no? Bueno, pero los sentimientos casi son inmanejables, ¿no? No son tan fáciles de manejar. Surge o no surge, se siente o no se siente. Se puede manejar bastante. Con las actrices se puede manejar bastante. Es más cerebral de lo que yo pensaba. Pero, contame de Pastora, ella es una gran animadora, ¿no?, de televisión. Ahora ya no trabaja en la televisión. Ya no, ¿no? Fue una... Pero fue una decisión de ella, personal, que dejar su trabajo como animadora, así. La televisión, cuando Pastora fue presentadora de ese programa, vivía un momento muy especial. Era el final de la televisión solamente privada y tenían un programa hecho muy especialmente. Cuando la televisión... y la gente que trabajó en ese momento, curiosamente, casi ninguno se dedica, son todos profesionales del medio, de la radio, grandes periodistas, y excepto dos o tres, no están en la televisión. Era gente que tenía ratings de 18 millones de personas, 19 millones de personas, 20 millones de personas, algo muy fuerte. Y Pastora, en un momento determinado, al ver que la televisión suponía... En España no, los programas no tienen continuidad, ¿no? Ah, no. Generalmente no. Se agotan enseguida. ¿Te gusta el juego de la boca que se da acá? ¿Lo has visto? Lo he visto alguna vez. Lo vi una vez porque me quisieron llevar, me quisieron contratar. Está con éxito acá, ¿eh? Para jugar. En España también. También, ¿no? En España también. Miliquino, Fofito, ¿cuál de ellos es? Miliquito. Miliquito, Miliquito, ese, ese. Emilio Aragón. Emilio Aragón, así se llama, exacto. Entonces, cambió la televisión, le pusieron a hacer un magazine de por la tarde, donde todo se improvisaba. Ella escribía los libros que hacía antes y al final decidió que ella es Géminis y por lo tanto, cuando está, una cosa ya la tiene hecha, enseguida se la hace. Ah, sí. Y qué hace para volcarse a la actuación, estudia, cómo es la cosa. Sí, ella había recibido ofertas de trabajo de directores interesantes que se había negado a hacer porque considera que no era actriz y ya llega un momento en que hace una pequeña cosa con un director importante, no una pequeña cosa, una película, con Fabio Testi y descubre que, bueno, que le merece la pena dedicarse a estudiar. Entonces se puso a estudiar como... Qué bueno, ¿eh? Está bien. Yo me tiraba de los pelos. ¿Te gustaría volver a filmar con Susu Pecoraro? Sí, señora. Sí. Le digo a ella que a ver si lo hacemos antes de que podamos hacer. Qué buena pareja. A ver, habla en argentino, ¿eh? A ver, ¿por qué manejas fatal? No lo sé, señora. Tenemos que hacer eso. O nos queda ya ese matrimonio... ¿Decís Che alguna vez? Sí, digo, las cosas... ¿El Che será valenciano? El Che sí, el valenciano dice, ¿no? Yo digo mucho el vos. El vos. El mirá vos y esas cosas. Luego por ahí hay cosas que no consigo corregir y que son un poco... Nos imaginamos cuáles. Alfredo e Imanol, un gran abrazo para esos dos monstruos de la escena y para vos, chiquita, mi admiración y cariño de siempre, Eva Franco. Gracias, Evita, querida. Debe estar en Mar del Plata, ¿no? Seguramente. Estuvo enfermita hace poco, ¿eh? Sí, se está. No, pero ya está bien. ¿Ya está bien? Un beso, Eva. Te queremos, querida. Te queremos y te antiramos. Estos son llamados del público. Mirta, felicitaciones por el almuerzo de hoy. Mándenos un beso que hoy cumplimos años y somos mellizas, Natalia y Luciana Muñoz de San Isidro. Bueno, un beso, chicas, y feliz día. Alfredo, ¿aceptarías un puesto en cultura, Esteban, de Congreso? No te veo, Alfredo. No, no, yo... Me echan a los diez minutos, ¿no? No te veo. Yo creo que hay que tener un talento para eso, hay que saber hacerlo. Sí, sí, sí. No basta con la buena voluntad, ¿no? Sí, sí. Hay que tener una planificación. Sí, sí. Yo de lo cual carezco, como vos sabés, muy bien. No, no. ¿Y te gusta cómo está la Argentina, Alfredo? No, por supuesto que no, por la verdad que te digo que no me puede gustar la injusticia, no, no le gusta a nadie. No, no me gusta. No me gusta. ¿Qué cambia? Me gusta, me gusta, lo que me gusta es que hay una rebeldía, hay algo que está pasando, y eso me hace mucho bien, me hace mucho bien, pero la idea que tiene este gobierno de lo que es un país es una idea horrorosa, como que un país es un mercado persa que se vende y que solamente vale el que tiene, y el éxito y la mentira y mostrarla, es una porquería. A mi juicio, la filosofía del gobierno es una porquería, y algún día lo van a pagar, algún día lo van a pagar, con su conciencia, no te digo, nos va a dar vergüenza a todos que hayamos permitido que llegáramos a este desprecio por el ser humano, algún día nos va a dar vergüenza a todos. ¿Y qué cambiarías? Todo eso, claro, la alegría de vivir, el respeto al trabajador, el respeto a la gente que trabaja, no se puede ser que se gane la miseria que la gente gana, no se puede ser que los ricos tenten de tal manera, con tal desprecio a los otros, todo lo que tienen, sabiendo que los otros no tienen nada. O sea, a mi me cuesta mucho hablar de esto porque me salgo, porque yo estoy hablando de mi país y lo quiero, y yo no tengo hambre, pero hay mucha gente que tiene hambre, y hay muchos jóvenes que no tienen futuro, que no saben qué van a hacer de sus vidas, y que la gente gana miserias, y que los ejemplos que se proponen son muy vergonzosos, es una vergüenza, los ejemplos que proponen son muy vergonzosos, que uno tiene que acostumbrarse a convivir con esa sensación de que el ser humano no vale nada, que lo que vale son los planes de no sé qué, que del quinquenal, no sé cuánto, pero que el maestro gana lo que gana, y el jubilado gana lo que gana, y el niño deja en tercer grado de ir al colegio porque tiene que ir a trabajar, y no hay trabajo, y no hay trabajo, me pone en el mismo lugar, porque no quisiera, porque esa es su verdad, y a mí me gusta que la diga, me gusta que la diga, no quisiera que siga pasando, hay poca gente tan valiente como vos, no, yo creo que hay mucha gente mucho más, y vos lo sabés, no te voy a decir nada que no sepas, pero el tipo que se levanta a la mañana, y ya lo empiezan a humillar, claro que se yo, que le corta la luz, porque yo estoy al cabo y estoy comiendo un plato de tallarí, pero que no me vas a hablar, si escuchas por el otro país, está este remindingado, la electricidad pasionas f 175ใаздvano. Avocado la electricidad Bisuff.